A veces son sensuales Y calculadoras A veces son sinceras De almas soñadoras Y a veces son hipócritas Y provocativas A veces son tan frías Que te enfrían la vida Te puedes subir Hasta el infinito Y después te dejan caer Te hacen pedacitos Las mujeres son así Nunca debes de confiar Porque puede ser Que te hagan llorar O las puedes dominar O te van a hacer sufrir O las tomas O las dejas Las mujeres son así Y aunque tú les des la vida Si desean Se te van Y a veces quieren quedarse Aunque tú las trates mal Las mujeres son así Te llenan de soledad Y esas que son prohibidas Son las que queremos más Si tú puedes encontrar Una que valga la pena Una que valga la pena No la dejes escapar Porque tu suerte ha sido buena No las puedes dominar O te van a hacer sufrir O las tomas O las dejas Las mujeres son así Y aunque tú les des la vida Si desean Se te van Y a veces quieren quedarse Aunque tú las trates mal Las mujeres son así Te llenan de soledad Y esas que son prohibidas Son las que queremos más Son las mujeres son así Son las mujeres son así Son las mujeres son así Gracias.